Entre las luchas por la defensa del medio ambiente y las comunidades se la pasó Aníbal Patiño. Lucy Libreros, su esposa, recordó con alegría y nostalgia cómo él se fascinaba con el verde de las plantas y su amor por la tierra. De vivir y de gozarse la vida a través de la tierra, de la naturaleza, de la planta. Él no podía pasar por algún lado, por ningún lado, que no se fijara, que no mirara qué tipo de planta. Era de aquellos que compartía lo que tenía. Quizás eso influyó en que se volviera docente de la Universidad del Valle y decano de la Facultad de Educación. Creó las Jornadas Ecológicas en la Laguna de Sonso para que los estudiantes conocieran las problemáticas de esta. Comienza a llevar esas problemáticas a la universidad, a llevar a los estudiantes fuera de la universidad que conocieran esas realidades y crea algo que fue una innovación pedagógica que se llamaron las Jornadas Ecológicas, que era precisamente hacer que los estudiantes en boca de él salieran de las cuatro paredes de la universidad. Aníbal Patiño encontró un aliado en la lucha por proteger la Laguna de Sonso, su amigo Alfredo Cabal, con quien organizó marchas e influyeron en que fuera declarada una Reserva Natural de Importancia Mundial. Este ambientalista apoyó a los pescadores artesanales y soñó hasta sus últimos días con que más personas adquirieran conciencia del cuidado del medio ambiente. Entonces siempre estuvo soñando legislación más fuerte, compromiso mayor de los gobiernos, conciencia de los empresarios de que el desarrollo no puede ser a costa de los recursos naturales. El libro se consigna parte de su legado. Su familia prepara un homenaje especial. Se trata de un libro y la idea es que incluya un DVD a manera de documental que realizarán sus nietos. La semilla de Aníbal Patiño dará frutos en los corazones y mentes que continuarán asumiendo como propias sus luchas.